Hola que tal amigos, es un gusto estar aquí en esta transmisión, quiero compartirles un canto que me llena de gozo, de esperanza, se llama No moriré, para honra y gloria del Señor. Recuerda que en medio de tus batallas Dios pelea por ti, y Él nunca ha de dejarte solo. Canta conmigo y alaba al Señor. Si todo está difícil, la multitud ya te cansó, mi Dios nunca falla, y nunca fallo. Si la lucha es muy grande, que ya te hizo perder la fe, mi Dios entra en la guerra y pelea por ti. Levanta tus ojos y mira lo que lo obrará, si Dios prometió, Él cumplirá. Levanta tus ojos y mira lo que lo obrará, si Dios prometió, Él cumplirá. No moriré, mientras la promesa no se cumple, el que depende de Dios no muere, no, no desíste, no. No moriré, mientras la promesa no se cumple, el que depende de Dios no muere, no, no desíste, no. Si todo está difícil, la multitud ya te cansó, mi Dios nunca falla, y nunca falló. Si la lucha es muy grande, que ya te hizo perder la fe, mi Dios entra en la guerra y pelea por ti. Levanta tus ojos y mira lo que lo obrará, si Dios prometió, Él cumplirá. Levanta tus ojos y mira lo que lo obrará, si Dios prometió, Él cumplirá. No moriré, mientras la promesa no se cumple, el que depende de Dios no muere, no, no desíste, no. ¿Quién tiene fe? La fe de Abraham. No moriré, mientras la promesa no se cumple, el que depende de Dios no muere, no, no desíste, no. No moriré, mientras la promesa no se cumple, el que depende de Dios no muere, no, desíste, no. Amén.